Hola, muy buenas, le ha llegado el turno a la primera consola de SEGA aquí en la pasarela consulera, aquí Sarsel, transmitiendo desde Sasselandia. Tenemos ya preparado a nuestro experto en la materia, nuestra experta, perdón, siempre me confundo, no sé por qué, modesta, diseñadora mundialmente conocida, ya parece que la Master System está en la pasarela, así que le paso el papel, le paso, en fin, la voz a Sasselina para que comente sus impresiones sobre la candidata, sobre la convocatoria. Mira que eres puñetero, ¿eh? Otra vez confundiéndote, que yo soy una dama, ¡por Dios! Ya está bien, de tanta bromita, ¿eh? Ya estoy bien. Bueno, la verdad es que me acabas de enfurecer, voy a ser un poco mala y un poco dura con esta Master System, que ya me está chirriando varias cosas de ella, viéndola así a lo lejos de esta consola. Lo primerísimo y horrible es esta parte roja, serigrafiada, con el triángulo negro, que parece una flecha en plan play, y parece, pues, eso, que es un botón que se va a abrir y va a salir de ahí, pues, una casete, ¿no? Eso parece, parece que se va a abrir y van a salir casetes de ella. La forma de la consola, bueno, es la de un teclado, con relieve, con cierto relieve por la parte de atrás, una forma simple pero extraña, lo único que hace es que parezca, pues, es una grabadora de voz antigua, una grabadora de voz. De hecho, y está ahí lo de los casetes, para meterse en el compartimiento de los casetes, lo rojo. Pero es que ese rojo es que chirria muchísimo, ¡por Dios! Pero es que esta ranura parece una... La ranura de los cartuchos, pero es que yo ya estoy viendo ahí una boca, eso es una boca. ¿Y lo rojo qué es? ¡Una barba! ¡Tu barba roja! Es una barba roja, o una servilleta para las babas, o incluso parece un vampiro, y eso es la sangre de que le acaba de chupar la sangre a su víctima, señores. Además de parecer, pues, no sé, también parece una rodillera que se coloca encima de un descosido de pantalones. Esa parte roja parece una rodillera como la que utilizábamos en los pantalones de las tortugas ninja, ¡por Dios! No me ha gustado. Y es eso, es que parece una pegatina que cubre una imperfección. O también esa simpleza del botón de power, ahí un cuadrado rectangular del mismo color que el resto de la carcasa. ¡Por Dios! Es que lo único que me intriga es esa ranura, la de la cart input que hay ahí a la derecha. Pero absolutamente nada más. En fin. Bueno, pues, se asignó, usted acaba de ser muy dura con esta primera consola de SEGA. ¡Oye, pero no es mi culpa, eh! ¡Oye, pero no es mi culpa! Además, no me termina de convencer esa mezcla de esos tonos rojos con el negro ese, que no es negro, no es negro del todo. Es un gris, es un gris apagado. Con esa serigrafía blanca, bueno, la serigrafía dentro de lo que cabe, pero la serigrafía de la parte roja... ¡Uuuu! ¡Esto es horrible! Bueno, señores, pues Sarsilina ya acaba de dar su... acaba de emitir su juicio acerca de esta chica. En fin, lo siento por la Master Sinter, la pobre... no tiene que estar muy contenta. Pero bueno, nosotros nos veremos la semana que viene aquí desde la pasarela consolera. Que os lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!